Pues gente ya tenemos la nueva temporada, tenemos todo lo que se acaba de anunciar para la temporada número 3 de Warzone Pero antes de irnos con el mapa, con todo esto y con el blog de Activision Pues vamonos a ir directamente con el tema de, como me salgo aquí está Con el tema del trailer que también salió de esta nueva temporada Así que vamos a reaccionarlo y vamos a ver que tal está Call of Duty, ok La tercera temporada sale el miércoles, recordemos, esta temporada Está cargada de multiplayer, arma, ok Ese era el mapa del juego pasado, ¿no? De competing Ok, no hacer armas, no sé qué estamos viendo por ahí Temporada 3, It's in the One Game, multiplayer, compadre Muchas cosas, Warzone, Ranked Y Black, no sé qué era Play Free, abril 12, que es el miércoles, mal no recuerdo A ver, vamos a venir por aquí Vamos a cerrar esto por aquí directamente Vámonos, ¿qué quieren ver primero? Vamos a ver primero el mapa, gente Vamos a ver primero esto por aquí Si lo ponemos en grande Vamos a tener en Warzone 2, Plunder Que va a ser Plunder in Season, Warzone Rankeds Dentro de la temporada, Massive Resurge O sea, Resurgimiento en Almas Ra En DMZ vamos a tener nuevas misiones Workbench Mesas de trabajo, no sé qué vienen siendo Active Duty Slots Supongo yo que nada más para tenerlo ahí todo bien puesto Tiendas Nuevas mochilas En el Bar del Royale vamos a tener drones redesplegables Tempered Blood Carrier O sea, vamos a poder tener más placas Torres de UAV Nuevo mapa de Gulag Deploy by Station Supongo yo que estaciones solamente para revivir a personas O tal vez más tiendas en general Y Perk Package O sea, paquetes de ventajas Vamos a poder tener más ventajas Que vamos a ir topando en el mapa De armas, operadores y más Vamos a tener el modo de Black Cell Que pues, de Premier Ah no, ya sé qué es esto Ya recuerden El modo de Black Cell Va a ser que tú puedes comprar un pase de batalla O sea, un pase de batalla Premium El cual va a permitirte obtener todo directamente Creo que ahí va a estar en 25 dólares No estoy muy seguro actualmente Pero ahí vas a poder comprar todo el pase de batalla Todos los niveles Te iban a dar cut points extra Y además de eso Creo que te iban a dar un par de cosas extra Por ahí Pues el nuevo pase de batalla El Task Force 141 Nuevas armas Que puede ser una nueva pistola Que pues, no se sabe todavía Un Cronel Squall Y el FJX Imperium Este es el Intervection Si no mal recuerdo Pero bueno Estas dos vamos a tenerlas en el pase de batalla Y está dentro de la temporada O sea, a mitad supongo yo Que en el Reloaded Vamos a también tener Nuevos operadores Que va a ser Alejandro Valeria Nuevos eventos Trophy Hunt Game of Challenge Event Ok, no como el evento que tenemos actualmente de camuflaje Que pues tienes que conseguir tiros a la cabeza para conseguirlos Nuevos paquetes Nuevos bundles La World Series of Warzone Ya sabemos que va a también estar el Mundial También si quieren a lo mejor hablamos sobre eso ahorita Nuevos mapas en Modern Warfare Vamos a tener De multiplayer vamos a tener Play Your Lighthouse Que es 6 vs 6 Black Gold 6 vs 6 ¿Qué es esto? O sea, TK Complex Que es un mapa de batalla Ronan con Oil Foods Y dentro de la temporada Supongo yo que a mitad Vamos a tener Alvora Hachery Y de mapas de Homefight Vamos a tener Blackside Exhibit Shimmer Esto está chido Ale Cranket O sea, de como modo Vamos a tener Cranket Rai Un nuevo mapa de cooperativo Y infectado nuevamente Pero no sé que venga haciendo esto La verdad Por aquí vamos a mejor A leer todo El blog de Activision A ver si lo puedo traducir Directamente mejor Tema No sé cómo traducirlo gente Ingresar al fondo de lectura Pues bueno, no pude Pues bueno Vamos a tener El overview Vamos a tener Gunfight O sea, Gunfight regresa Para Modern Warfare 2 Con los mapas Ah, Gunfight No lo habíamos tenido presente En este modo Ahora que lo recuerdo O sea, sí, Gunfight No sé por qué En mi cabeza pensaba Que sí existía Pero no Gunfight estuvo en Modern Warfare 1 Pero en Modern Warfare 2 Nunca estaba activo Mapas de rotación Que es Ali Pues una parte del mapa De Modern Warfare De Almas Ra Vamos a tener Blackside Que aquí tenemos Otro vistazo Un poco más grande ¿Qué más van a tener? Shimmer Desde 2007 El mismo mapa Exhibit in addition Vamos a tener En adición Un nuevo mapa De Gunfight local Para cuatro O sea, cuatro zonas De lanzamiento Cuatro zonas Donde puedes aparecer Gunfight Va a estar Habilitado En la lista Regulares De playlist O sea, va a ser Normal Y tres nuevos mapas Dos nuevos mapas De Battle O sea, Battle Maps Pero no estoy muy seguro Cuáles son los Battle Maps O sea, si son los mapas De... Que son de Guerra Terrestre O algo por el estilo Actualmente no estoy Muy enterado de eso Pero Pelayo's Lighthouse Va a estar aquí Va a estar de lanzamiento Eh... También va a estar Entramos a una nueva vista Lanzo para Black Gold Que también igual va a ser De lanzamiento Ruhain Oil ¿Qué es esta cosa? An expansion Of the core map Ok Eh... Va a ser una... Un mapa de arena Ah, va a ser para Warzone 2 Ok Son nuevas zonas Para el Warzone Ok, ok, ok Para el mapa de Warzone Eh... Un nuevo punto de interés Para caer aquí Ya listo Ruhain Oil Un nuevo punto de interés Esto va a ser de... Esto es como que De Modern Warfare 3 O algo por el estilo No me suena muchísimo Esta parte del mapa Pero también lo tenemos Esta zona por aquí Que va a ser Satic Cave Complex Que va a estar también De lanzamiento Este sí ya dice Dentro de la temporada Va a ser Dentro O sea, va a ser A mitad de la temporada Supongo yo que En la temporada recargada Que va a ser Esta parte por aquí Que es Alboran Hatchery Que por aquí podemos No sé qué más Vemos, la verdad Modos nuevos Cranked Que va a ser Un nuevo modo de juego El primero en ver Eh... El primero en verlo Fue Call of Duty Ghost O sea, este lo tuvimos En Call of Duty Ghost Después lo tuvimos También en Modern Warfare 1 Y en Black Ops Cold War Ok, eh... Pues Cranked Toma el modo De dolo por equipos Y... Los intensifica Por Inaconda No a Neuro Ok Ok, ya, ya Tienes que O sea, es una Es un Ya sé cuál modo es Es un dolo por equipos En el cual tienes que ir matando Cuando matas Vas a tener una cuenta regresiva La cual vas a tener que ir matando Encadenando kills Constantemente Y así creo que te va a dar Como ciertos perks ¿No? Eh... Y sí, pues aquí está Ganas los efectos Como manos rápidas Double time Eh... O sea, cosas interesantes Que vas a ir ganando En el que vas matando Más personas Y tienes que hacerlo En un cierto lapso de tiempo No sé cuánto tiempo es Si 15, 20 segunditos O algo por el estilo Pero ahí te lo pone Eh... Face Off Va a ser un Dentro de la temporada Eh... Va a llegar a la mitad De la temporada Pero eso va a ser Un modo de 3 contra 3 Gente, literalmente Eh... Este va a ser El infectado GW No sé qué viene siendo También va a estar Dentro de la mitad De la temporada Eh... You Love Ok, todo quiere Infectado Pero va a ser Un infectado En un mapa Más grande Ok Eh... Fight with your Philosophers Survivor Ok, pues literalmente Lo mismo que te dice Solamente va a ser Un infectado En un mapa Mucho más grande Eh... Nuevas recompensas Por el multijugador El modo Ranked Vamos a tener A las 5 victorias Vamos a tener El Season 3 Competitor Sticker Que debería ser No se ve para aquí Después a las 10 victorias Vamos a tener La Attack 56 Una... Un camuflaje De la Attack 56 Supongo yo que es este Después al top Eh... Ganando 25 partidas El Top Dog Weapon Charm Que debe ser este Con 50 victorias Vamos a tener TP Ay, ay, ay Con 50 victorias Vamos a tener Tip Payball Weapon Vinyl Ok, otro camuflaje No se cual sea Porque aquí no se ve Al menos Después tenemos 135 victorias Ranked Places Unloading Ok, una batalla de carga Y a las 100 victorias Vamos a tener El veterano El camuflaje veterano No se si se vaya a hacer Este o sea otro Porque hay varios Camuflajes por aquí Pues no se cual sea Exactamente Después, ok Todo el tipo de cosas Vamos a tener Que el Top 250 Y no el jugador Número 1 O sea, todo el tipo de cosas De Modo Ranked A mitad de la season Ok, a mitad de la season Vamos a tener El nuevo mapa Mapa especial Misiones especiales De Special Ops El Raid Episodio 3 Ok, vamos a bajar un poquito Warzone 2 Overview Vamos a tener Novas cosas en DMZ En Rankeds Nada interesante por aquí ¿Verdad? Que me viene por acá Ok, resurgimiento Regresa Almas Ra Como ya lo había comentado Y va a ser un nuevo Modo de juego Que va a ser interesante Aunque va a ser Dependiendo de las Listas de fines de semana O sea, este no va a estar Activo 100% Este va a estar De vez en cuando Únicamente Plunder Que según yo Nomás es que Tienes más dinero ¿No? Estuvo en Warzone 1 Hace 3 años Y durante la temporada 3 Eh, un modo más frenético Plunder Reserve Respawn Enable Squad Against Squad Mod Word Ok, vas a tener Vas a tener Activo el respawn Vas a tener Mucho más dinero Eliminar jugadores Eh, ok Pues si Nomás te dice que Vas a tener Mucho más dinero Vas a tener Respawn activo Supongo yo que van a estar Todas las tiendas Puedas poder comprar Incluso más Más UAV Más Más las armas Todo el tipo de cosas Todo lo que puedas utilizar Para poder rushear A todo el mundo Lo vas a poder tener Después tenemos Un ogulaje En Almas Ra Eh, aquí tenemos Un previo vistazo La verdad Pues No sé de qué lado O sea, no sé si esto Literalmente de en medio Vas a poder entrar O qué onda Supongo yo que puedes Chelear por aquí Por la izquierda Chelear por allá Por la derecha Pero que tenga toda una parte De en medio Muy vacía Tal vez supongo yo Que sería entrar Y por aquí adentro Estaría la bandera En dado caso De que tengas que Jugártela al final Después Eh, Features Sobre el Royale Ok Vamos a tener El No Meta Después vamos a tener Los drones de Redespliegue Ok, ya son los drones De Redespliegue Los que tienes que tumbar Como por ejemplo Los que tenemos En el mapa de Rebirth Que los cuales Te ayudan para salir Volando nuevamente Y mover más espacio Pues eh, va a estar interesante Para así tener Mayor movilidad Mayores rotaciones Y mayor agresividad En el modo de juego En el Battle Royale Así que está también Bastante interesante Eh, Tempe Plate Carries O sea, va a estar más Que bien, pero No sé que viene siendo Ok, vas a tener Más, eh, placas Tempe Equiped Your armor will be Too high Okay, ya Simplemente ya Ese es el mismo No recuerdo Cómo se llamaba La ventaja En el Warzone 1 Pero simplemente En lugar de tener Tres placas Vas a tener dos placas O sea, en lugar de Plaquearte tres veces Para estar full Vas a tener que Plaquearte únicamente Dos veces Con esta ventaja Y ya está Simplemente te va a servir Para plaquearte más rápido Y para gastar menos placas Eh, tenemos La torre de UAV Pues como en DMZ Lo vimos en DMZ Después vamos a tener Por ejemplo aquí Pero esto va a llegar A la mitad de temporada Incluido con los Estaciones de decontaminación Supongo yo que Los mini trophies Los cuales te sirven Para estar en zona Para holdear un poco de zona Te van a funcionar por aquí Eh, per package items Ok, pues vamos a tener Lo que vienen siendo Ventajas en mapa O sea, las sueltas Que te van a servir Eh, estaciones de despliegue Ok, las vas a poder comprar En la tienda Gulag and True Kit Ok, vas a poder Comprar una entrada Para tu Gulag O sea, si estás muerto Puedes tener O sea, si ya perdiste tu Gulag Vas a poder llegar a la tienda Comprar tu entrada Para Gulag Y si vuelves a morir Vas a volver a entrar a Gulag Eso está interesante La verdad En DMZ No sé si realmente Hay gente que sigue jugando DMZ Al menos Yo ya no lo juego Nunca lo jugué Nomás lo probé un par de veces Y listo Eh, unos operadores Probárense ya El Barter System Ok, vas a poder Mandar En una estación de carga Eh, o sea En una estación de compra Vas a poder almacenar Los objetos Supongo yo O no, no Supongo yo que no vas a hacer Comprarlos En la mesa de trabajo Mmm Que From nearby station I love to modify Ok, cosas que hayas comprado Las puedes modificar aquí Únicamente Con Eh, foranomenal Que va a ser Pues obviamente gratis Y nada de nada Ok, dependiendo del Dependiendo del El operador Que agarres Vas a tener Vas a Agarres una parte Y la otra Ok Ok, no Simplemente es que Puedes crearte una clase Ya, literalmente Puedes incluirte Lo que es la mochila Las Eh, pues las placas Las rachas El server vibe La máscara O sea, vas a poder estar Almacenando ciertas cosas En tu personaje Una nueva facción Redirected Ok, simplemente es un Nuevo Un nuevo equipo Una nueva organización Nueva facción Literal, no hay nada más interesante Nuevos voces Eh, pero Pues esto también Sigue siendo DMZ Y la serie mundial De Warzone Warzone Ranked Play Is Almost Here Y Una Vistazo por encima Tenemos nuevas imágenes Van a tener a Alejandro En Valeria Ok Una interesante La skin Pues por ahí Ok, nuevo sniper Gente, aquí está Eh, va a estar de lanzamiento Este va a estar de lanzamiento Este también va a estar de lanzamiento Durante la temporada ¿Qué más vamos a tener? Un nuevo modo de juego Que es el Trophy Hunt Even Kings of Season 3 Que viene siendo Eh Ok, va a estar disponible Las primeras 48 horas Después del lanzamiento Durante este evento Todos los jugadores Van a dropear un Trophy Eh, como de pequeño decorativo Una moneda Pues de Un Challenge Y cada vez que eliminan A un enemigo Estos trophies Pueden ser ganados Por desafíos específicos Y pues en Cajas de suministro Pero ¿Para qué te sirven? No sé Pues nada más te dice Más detalles Del evento Van a llegar a partir De la Pues siguiente temporada Eh No vale el Paz Ok, nuevo Paz de batalla Es interesante Ahí está 29 dólares Lo que yo había comentado 25 No van a ser 29 dólares Te va a dar todo el Te va a dar el contenido Del Paz de batalla De la tercera temporada Con 20 Saltar 20 niveles 25 en Playstation 1100 en Cut Points Y pues 1400 Si consigues ya Más de 1400 Si consigues todos los desafíos De Eh O sea Del pase de batalla Un operador Black Cell No ¿Cómo se llama? No Camuflajes Skin de vehículos Y remates También vas a tener Pues Vas a poder Vas a poder tener La opción de tú Elegir por donde empezar En lugar de tener que seguir Un camino ya predilecto Y pues Es todo lo que viene siendo Una skin Más interesante Y listo Lo introducen a Ok Para pues Poder introducir A una persona más Una persona que haya jugado Sin más de 60 días Sin jugar lo puedes invitar Y te van a dar Puntos dobles O sea Fichas de puntos dobles Scaling cards Que son las tarjetas de visita Y todo ese tipo de cosas Nuevos prestigios Y nuevos challenges Ok Vamos a tener Más niveles desbloqueados Pues ya Yo ya tenía al menos El nivel 450 Vamos a poder desbloquear Actualmente Hasta el nivel 650 Que es el prestigio Número 13 Ah Para esta temporada Así que va a estar Bastante bien La verdad O sea Nivel 650 Ya es Nivel 650 Bueno Integrar la opción De Discord En PC Call of Duty La tercera temporada Integrar Call of Duty Call of Duty For PC Players Modern Warfare 2 En Warfare 2 Pero pues no te dice Exactamente Pues nada más Que te esperes A las notas Del parche De la próxima semana Las notas Del parche De la próxima semana Ok Va a venir Todo lo que va a ser Los cambios de balance Que vamos a esperar Espero que haya Nueva meta Combat overview Pues nada interesante Por aquí La CDL Mejora tu Warzone Y listo Si quieren que les hable Gente por aquí arriba Habíamos visto Si quieren que les hable Sobre el tema Del mundial De Warzone Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Yo hablaré Y daré mi opinión Daré Explicaré todo Cómo se va a llevar a cabo Por si alguien Está interesado De llegar a competir Porque déjenme Les digo Actualmente Cada cualquier persona Puede llegar a competir Puede jugar Y puede llegar Incluso llegar A las finales presenciales Que lo más probable Es que sean en Los Ángeles O alguna ciudad Por el estilo De Estados Unidos Así que Díganme si quieren que hable En específico Del mundial De Warzone Pero bueno gente Recuerden dejar un bonito like Suscribirse Y nos vemos En el próximo Videazo ¡Suscríbete al canal!